Hola que tal amigos, como están? Oigan, hoy es lunes, me escapé de mi trabajo para salir a dar la vuelta, este tramo de ciclovía está renovado, lo estoy estrenando por primera vez, miren aquí empieza la nueva renovación de esta ciclovía por aquí por el boulevard Morelos, en la parte de acá de abajo hicieron un puente nuevo y pues aquí está renovado esto, esperemos que pues que dure, ya que luego se les ocurre robarse las protecciones, de repente se las roban y pues ya queda desprotegido, miren aquí están todavía trabajando, aquí ya va a terminar este tramo, tramo nuevo, termina exactamente en este momento la verdad este tramo de ciclovía si me gusta, está muy arbolado, pero creo que pronto va a desaparecer, porque en la parte de aquí de atrás donde estaba el semáforo van a construir otro puente y lo más seguro que todo esto lo van a derribar, estoy seguro, quisiera desaparecer este tráfico y estar en el cerro en este momento bueno el tráfico no desapareció, pero lo que sí apareció fue este clavo gigante, híjole que mala suerte afortunadamente estoy en la entrada del parque metropolitano y aquí voy a parchar la llanta ahí está el clavo, hijo de su maíz, mide como 5 centímetros, pero ya se lo saqué listo amigos, ya quedó, entonces ahora sí el tráfico quiero que desaparezca en este momento siquiera fuera así de fácil desaparecer el tráfico en la vida real, pero no, el tráfico no se desaparece carreras de caballos, oigan amigos, esta no me la esperaba, ya empezó a llovizar pues ya ni modo, vamos a disfrutar de todos modos el recorrido, ah no manches, se ve bien bonito qué bueno, porque ya tenía más de 15 días que no llovía y la mera verdad, ya urge que llueva oigan el día de hoy, vámonos para acá, para la derecha vamos a pasar por abajo de este puente, pero no se vayan a quedar aquí, porque aquí hay abejas y son abejas salvajes, uy caray, qué fue eso, vámonos por acá vamos a adentrarnos un poquito, antes de que se haga completamente noche para aprovechar al máximo este recorrido aquí afortunadamente no hay muchas subidas, vean nada más qué bonito se ve no hay muchas subidas, está prácticamente parejito lo que sí podría haber, es que nos podrían salir algunas vacas oigan nada más, cómo está tronando quién sabe para dónde se iría la nube, aquí de este lado ya está llovizando muy poquito ahora sí, hola hola, qué tal amigos, cómo están, oigan, muchas gracias por entrar a ver el vídeo mi nombre es Noé, estoy solo aquí en el cerro porque el día de hoy vine a terminar el vídeo que empecé el jueves de la semana pasada hoy es lunes y la semana pasada vinimos a grabar el vídeo del unboxing de la lámpara de la Magic Shine, la nueva pero no tenía carga ok, no traía absolutamente nada de carga entonces nos tuvimos que regresar cargamos la luz y yo me regresé hoy lunes para terminar de grabar este vídeo y pues nada más, el día de hoy pues ya vieron que yo vengo solo voy a recorrer un poquito más hacia adentro para que se me haga un poquito más de noche y poder probar la luz entonces, pues vénganse, vámonos para allá adentro miren, ahí está el becerrito becerrito pequeño no te voy a hacer nada, becerrito váste para allá no, no quiero molestar a los animalitos ahí está una vaquita también y otro becerrito espero que sí se vean, amigos porque ya está oscureciendo y no sé cómo se alcanza a notar aquí con la cámara se supone que el sol se mete a las 7 de la noche faltan como unos 15 para las 7 oye, ya hay más vacas a ver si no se me echa encima ahí se va quítate vaquita becerrito ay, qué bonito no, no, no te me eches encima no te me eches encima ay, vaquita ay ay, caracoles es que a veces sí me dan miedo las vacas porque he visto videos donde van los ciclistas bien contentos por el camino y de repente las vacas se les echa de encima y eso no me gusta ay, avínese esa vaca es un toro ay, caracoles es un toro miren, amigos a ver si se alcanza a ver allá en mero en medio del campo está un toro espero que sí lo vean hasta allá hasta en medio ay, no te vayas a dejar venir torito torito bonito torito bonito ahí está chanclas chequen nada más cómo se ve ahí arriba para el cerro todo está nublado y está lloviznando de este lado es del lado del que vengo pero qué bonito qué bonito me tocó el día de hoy yo creo que ya no le voy a dar más adelante, amigos porque ya no hay prácticamente nada de luz y la verdad como vengo solo prefiero no arriesgarme entonces aquí hay una subidota sí, yo creo que la subimos y hasta ahí vamos a llegar chequen cómo se ve órale está bien bonito ahí continúa el camino para arriba ahí está la bici y así se ve el paisaje el día de hoy bastante bastante bonito bueno acá también traigo mi lucecita la pequeña la posterior vamos a ponerla pulsando pulsando para que se alcance a ver en el cerro a ver la que sigue esa pulsación está bastante bien vámonos para allá abajo ahora sí llegó el momento de partir todavía no es totalmente de noche pero ya ya vámonos continúa lloviendo es una llovizna ligera vamos a llegar a lo que debería de ser un río aquí pero pues está seco a ver si próximamente ya lleva agua ahí le puse la potencia máxima combinada ay agua es con la rama creo que alumbra bastante bastante bien se ve el camino bastante clarito aquí como les dije hace un momento es un campo de ¿cómo se llama? de sábila órale se ve bastante bastante bien espero que si se vea bien en la cámara oh viene salpicando muchísimo lodo ahí va una rana no creo que se haya alcanzado a ver pero allí iba alumbra bastante bastante bien aquí era donde estaba el toro a mitad del a mitad del campo órale ay vaquita vaquita gracias por dejarme pasar ahí está un becerrito ay le brillan los ojos gracias por dejarme pasar mecerrito ay híjole ese si es un toro ay si le tengo miedo al toro muévete que no se me vaya a dejar venir ay caracoles pero ahí santa cachucha que son otras vaquitas creo que ya son las últimas vaquita bonita vaquita bonita no te meches encima ay ay santa cachucha ¿para dónde le doy? me voy a hacer para acá muévete creo que me voy a hacer por acá arriba bueno por allá abajo ay enganita no se me echen encima me voy a arriesgar a pasar por acá para que no se me vayan a echar encima híjole y ya esta es la última última vaca ay caracoles logramos sobrevivir a las vacas noe uno vacas cero si el hombre bien la luz no espero que si se vea que la cámara esté captando la la intensidad ay caracoles ramas de mezquite caca de vaca entonces amigos recuerden entrar a la página de magic shine y chequen sus luces van a encontrar mucha variedad a diferentes precios ay una rana miren amigos ya llegamos a la terracería el regreso de esta ruta es exactamente el mismo en esta ocasión no fuimos a rodear para ningún lado simplemente seguimos el camino de ida y de vuelta vamos a meternos por aquí el último tramo de cerro ya todo lo demás es este terracería y carretera aquí hay que darle un poquito rápido porque vamos a llegar a una subidota donde está creo que está acá más adelante aquí mero subanle ya llegamos a la ciudad ahora sí el tráfico comienza ay carajoles por donde nos vamos a meter por el medio por acá vénganse vamos a meternos por acá abajo del puente espero que si se alcance a ver el puente no manchen está completamente a oscuras cómo puede ser posible que no haya luz pero bueno pues es lo que hay afortunadamente esta luz sí es bastante bastante potente miren esta ciclovía está bien rara porque viene por aquí en realidad ni siquiera hay ciclovía es una especie de banqueta pero aquí se termina y luego tiene uno que atravesar por aquí y ahí se ve todo el puente sin iluminación y aquí de este lado ya se convierte otra vez en ciclovía ay caracoles y aquí sí nos tenemos que bajar porque es imposible pasar rodando ah no si se va a poder porque aquí no vienen autos pero acá acá no aquí sí tenemos que esperarnos porque vienen los autos a toda velocidad creo que atrás de ese auto híjole aquel viene bien rápido vamos a atravesarlo vénganse y aquí abajo no manchen porque no hay luz está demasiado oscuro aquí sí hay que darle rápido amigos no se queden a la mitad ahí va alguien pero ahorita lo vamos a sacar ciclovía que no llega a ningún lado miren nomás cómo quedó la bicicleta toda llena de lodo espero que se alcance a notar ahí está qué tal amigos cómo están oigan ya llegué no me quieren dejar entrar a la casa porque vean cómo llegué todo mugroso a ver si se alcanza a ver la cantidad de lodo hasta aquí va a llegar el recorrido del día de hoy muchas gracias por haberme acompañado recuerden entrar a la página de Magic Shine y checar toda la cantidad de luces que hay pues en este caso es la Ray 2600B está bastante bastante bien y pues nada más no olviden suscribirse para más aventuras y nos vemos la próxima adiós